Antes, uno le ponía valor al terreno en función de lo que decía el Estado. Aquí el banco me dice que el valor comercial de este terreno son 5.000 al metro. Y uno le ponía el valor en base a esos 5.000 metros. Ese era el error grande que cometíamos antes. Y nos damos cuenta que el valor del terreno va a ser en función a la incidencia que tenga ese terreno para el negocio que voy a poner ahí. La incidencia, la importancia que tenga esa ubicación del terreno para el tipo de negocio que voy a poner ahí. O sea que no vale en función al valor comercial. Porque yo en este terreno puede ser una casa, pueden ser apartamentos, pueden ser locales comerciales. Pero para uno va a funcionar muy bien y para otro no. O sea que si yo defino el tipo de negocio correcto que se base ahí. Yo estoy diciendo que voy a poner un tipo de negocio que deja mucho beneficio. Por ende, para ese negocio el terreno este vale más. Pero cuando yo coloco el tipo de negocio que no es correcto, el terreno le pierde valor. Por ejemplo, vamos a entender así. Antes teníamos un local comercial. ¿Y qué decían los dueños del local comercial? Bueno, vamos a hacer locales comerciales. Y yo le preguntaba a Saury, ¿para quién se van a hacer esos locales comerciales? Usted nos dice, bueno, puede ser que sean restaurantes, puede ser que sean farmacias, puede ser que sea salón de belleza, ferretería. Usted dice para cualquiera. Y supuestamente ese lugar, como es para cualquiera, puede venderse de 50 por 50. Y es un error. Porque si es para cualquiera lo que estamos diciendo, que no hay ningún concepto, que no hay ningún nicho de mercado que le estamos hablando. Si yo voy a hacer una sastrería y yo voy a vender ropa, Saury. Yo tengo dos caminos, si vendo ropa, entonces me voy a decir, ¿pero para quién? ¿Hombre o mujeres? Sí, mujeres. Pero, ¿de qué edad? ¿Deportista? Ta, 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 ta. Ahí voy viendo que en la medida que yo voy apretando el nicho, es más relevante el sitio. Si yo vendiera ropa para todo el mundo, vendiera bata, nadie vendiera. Entonces, si estoy cerca de la playa, debería vender tras de baño. Pero si soy cerca de un sitio donde entejan a la gente, vendo saco de luz. No puede ser genérico. Tiene que ser un nicho específico. Ah, tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que yo veo aquí? En estas dos propiedades, lo que está pasando hoy es así. Tenemos una equina, Saury. Y tenemos un negocio así. La otra equina, la voy a poner aquí para que sus familias lo vean. Es así y así. Los locales que están aquí, estos locales, uno, dos y tres, los que están aquí, cuando un carro se para aquí, el semáforo solamente le da segundos para poder comprar. O sea, que yo como consumidor quiero comprar, o he puesto a comprar, no puedo. Entonces, este negocio, eso le afecta. Me voy dando cuenta que el tipo de mercado para estos locales no puede ser gente que esté montada. Quizás deben ser gente que esté en un motor. Y los que están en el motor también, cuando vienen para acá, tienen que incomodarse porque no es que tienen tanto espacio para ellos ejecutar. Y puedo yo contabilizar la cantidad de motores que se pueden parar al mismo tiempo, que nada más son cuatro o cinco. O sea, que como nada más son cinco clientes, esta caja, chin, chin, no va a sonar. También le afecta a este local. Y me doy cuenta que el único que sí puede comprar normal es el que está a pie. El que viene por la acera aquí y entra. Pero cuando yo cojo un punto, lo vamos a ver con el drone, y analizo un radio alrededor de este punto hasta aquí, de cinco kilómetros, ¿cuánta gente hay que tenga a pie? Muy poca. Por ende, la cantidad posible de clientes para estos negocios es poca. Y si la cantidad de negocios es poca, ¿cómo ellos van a facturar para poder pagarle a Sauri la renta? Y hoy por hoy, eso deja muy poco dinero. ¿Por qué? Bueno, porque estos locales, Sauri, como yo le explicaba, se hicieron hace 70 años, cuando no se necesitaba carro, cuando no había motores, que era caballo. Y pues no tienen esta conformación. Pasan los 70 años, la ciudad cambió. Ahora, para yo poder comprar, obtener un volumen alto de clientes, como pasa aquí en el Picapollo, tenemos que obtener estacionamiento. Porque mi negocio es B2C, del business al consumidor. Y ahí es donde está el grave error, que los locales comerciales, ¿qué hicieron para un nicho de mercado inadecuado? Cuando yo cambio esto, que es lo que va a pasar aquí, lo que me estoy dando cuenta es que el lugar necesita un mercado diferente, un tipo de negocio diferente, que se adapte al hoy en Vanilla, en realidad. Porque el costo, el valor de ese terreno, el valor de ese local, de esa ubicación, va a ser qué tan relevante es esa ubicación para el tipo de negocio que van a poner. Yo cambiando la naturaleza del negocio, voy a cambiar los resultados. Hasta ahí estamos claros. Entonces, ¿cómo es eso, Calderón? Vamos a verlo así. Vamos a verlo de una manera ya macro. Vamos a hacer un zoom más grande. Vamos a coger la calle desde allá. Cuando yo, que vengo mucho aquí a Vanilla, supongamos que la calle es así, Sauri, y aquí es donde está el pescapollo. Supongamos que es así. El parqueo aquí va. Ok. Cuando yo vengo y yo quiero comer, yo le decía, ¿por qué te vende tanto? Y esto no. Lógico, porque aquí no hay parqueo, aquí tampoco hay parqueo, aquí tampoco hay parqueo, aquí tampoco hay parqueo. Entonces, los vehículos que vienen para poder consumir tienen que parar. Entonces, yo me voy dando a entender que el primer nivel de lo que voy a hacer aquí, ¿qué debe de ser? Mientras más parqueo yo pueda colocar in-house, estoy garantizando que los tipos de locales comerciales que son B2C, Business Consumidor, tengan más clientes. Y si yo ayudo a ellos a que tengan más clientes, puedo cobrar más por la renta. Pero si el terreno que tengo, la distribución que tiene por la edad, por los 70 años, no se concibió para un terreno 2022, sino para hace 70 años, pues entonces el tipo de local, en vez de ser algo que es un instrumento que ayuda a vender más, es un instrumento que le está restando al cliente. No tiene manera de cómo accesar. Entonces, yo tengo dos caminos ahí. O cambio de tipo de negocio para ese terreno, que es una opción, a un B2B. Un B2B es que yo digo que si al frente está farmaconal y yo quiero no trabajar con locales pequeños, sino con uno grande, yo les rento a farmaconal. En caso de que farmaconal tenga necesidad de espacio, porque están al frente. En los parqueos ellos usan aquí. Eso es muy difícil y no me gusta, porque no puedo monopolizar. Lo que estoy viendo es que mi único cliente es farmaconal y voy a tener que coger lo que yo me den. Y no me gusta. ¿Ok? También lo puedo ver con la otra mueblería y tampoco me gusta, porque me estoy limitando. Ahora, ¿dónde a mí me gusta? Ahí es que voy. Yo estoy consciente que todos estos locales que están por allá y todos estos locales que están por acá y todo el pedazo grandote de Baní tiene un solo problema. Que todos los locales no venden porque no tienen parqueo. ¿Qué pasa cuando Sauri es la plaza comercial que tiene más parqueo en la zona? Eso se vuelve hiper dulce para esta gente. Y esta gente está dispuesta a dejar ese local y vendir para donde Sauri, porque Sauri es un instrumento que le ayuda a ellos a vender más. Y si venden más y el negocio es más grande, pues le pueden pagar más a Sauri y Sauri se sale rico. Yo entendiendo dónde está pichado el vaso, yo puedo entender cómo taparlo. No necesito hacer una plaza comercial cara. No necesito hacer locales comerciales caros. Lo que necesito entender es entender claramente por qué los locales hoy ahí no venden. Porque el negocio B2C. Ese es una. Dos. Otra cosa que veo, otro punto de vista que veo, es que es así, Sauri. Cuando yo tengo una calle como la suya, que me gusta, yo estoy consciente que cualquier proyecto que yo haga ahí, en este espacio, lo que pase en esta esquina, no lo decido yo. Dentro de esta volumetría, de este terreno, hay lineamiento que me lo pone el ayuntamiento, que me lo pone obras públicas, que me dicen la cantidad de densidad que debo usar, la cantidad de altura que debo usar, la proporción de parqueo, el uso de bueyas, los linderos, el vecino. Bueno, es eso. Entonces, yo comienzo a escrutar qué posibilidades tengo. Me doy cuenta que cuando yo tengo un semáforo aquí, el tiempo de ello es corto. Pero si en el terreno tuviéramos un acceso de aquí a aquí, esto es un ejercicio que se ha dado en una parte de la ciudad, no en todas. Santo Domingo se ha dado. Y yo de la calle hago una conexión así, un drive-thru así. Lo que estoy haciendo es que los vehículos puedan entrar aquí, se alimenten dentro de mi propiedad de los mercados, un drive-thru variable, y salgan aquí y sigan. Entonces, lo que hice fue que no puse parqueo, sino que entré, hice una línea para que los vehículos entraran a mi terreno, se alimentaran del drive-thru variado, o sea, varios drive-thrues de ambos lados, y vuelvan y salgan. Cambié las reglas del juego en base de que quizá el ayuntamiento me lo permite. Un drive-thru interno, porque el tamaño es grande. Yo salgo de ahí, el ayuntamiento me va a decir que para yo poder hacer un giro de esto, necesito de aquí a aquí 7 metros, y de la esquina a esquina 7 metros. Ya vamos a ver con el dron, y ahí ya por mi experiencia lo tienen. Entonces, si hago esto, lo que tengo que todo este primer nivel, en vez de ese parqueo, se convierta también en locales comerciales. Va a un solo nivel B2B. Eso en caso de que no me permitan subir más, aquí permiten subir tres. Yo lo veo ahí. Es otra forma de verlo. ¿Otra forma de verlo? Otra. Yo estoy consciente que el espacio que tengo aquí, si yo lo veo, no es solamente lo que está en el primer nivel. Tengo eso, y tengo también lo que está abajo. Entonces, ¿qué tipo de negocio yo puedo hacer abajo? Porque estoy consciente que si hago locales aquí, estos locales para poder funcionar drive-thrues, necesitan espacio operativo. Si voy a vender jambengue, entonces mando para el subsuelo la parte de la cocina. La pongo dark post. Si lo veo en sesión, vamos a verlo aquí. Si lo veo así, yo digo, esta es mi calle. Este es el semáforo que tengo aquí. Este es una persona, el content, mi terreno. Cuando un vehículo me entra al proyecto y va a consumir, va a consumir de un volumen que está aquí y de otro volumen que está aquí, ¿de acuerdo? Y arriba lo que nos inventemos, pero va a entrar así. Él va a tener acceso visual a que le entreguen. Pero si una persona está aquí en venta, el espacio de venta es reducido porque es vitrina. Entonces yo mando para el subsuelo abajo y construyo aquí abajo las cocinas que van a dar cabida a que esto venda. Entonces, un espacio que está abajo su suelo, si yo aquí tengo arriba, aquí yo tengo mil metros, pues ahora tengo dos mil, porque abajo tengo mil metros más. Y esos espacios de cocina o de almacenamiento no necesitan entrar a la intemperie. Entonces, ¿qué hago con eso? Que la parte de arriba, que es la parte que vende, pueden tener más ventanillas. Este usuario va a sentirse que va a entrar a ese day true que tiene opción 1, 2 y 3 y divido el day true en el tiempo. Day true en la mañana para desayuno, al mediodía para comida y en la noche un drink para bebida. 24 horas produciendo, rentas diferentes, locales diferentes. Ahora sí el negocio. Entonces, no solamente alquilo ese local comercial, hoy tiene un tiempo operativo de 8 horas. No, lo pongo 8 horas, lo llevo de 8 horas a 16 horas de noche. Dos rentas diferentes en el tiempo, diferentes compañías, diferentes intenciones. Porque lo que estoy viendo es ayudando al nicho del cliente a que haga. Yo veo estos esquemas muy atractivos, porque ¿quién más lo tiene? ¿A quién van a ir? Esos esquemas ya existen en Estados Unidos, ya existen en España. Pero no me gustan en España porque tengo mucha competencia en Estados Unidos. Cuando yo soy el primero en mi pueblo que lo hace, los números van para arriba. Entonces, primero comienzo a tener coherencia con qué me permite el ayuntamiento, qué tamaño tiene el terreno, financieramente cuánto yo puedo usar. Pero lo primero y más importante, porque ahí podemos comenzar. ¿Cómo es el mercado? ¿Por qué hoy ese mercado aquí no consume? Y de esta forma así va a consumir. ¿Por qué aquí se vende tanto? Ella no. Entonces, decido yo hacer el primer nivel de parqueo. O decido yo hacer, dar post en la cocina. O decido hacer el primer nivel de parqueo y todo aquí arriba. Depende si vamos a hacer un B2B o un B2C. Todo esto debe de mantenerse en un presupuesto. Porque el dinero, yo necesito invertir dinero un poquito, pero para tener más retorno. Si algo, algo, Sauri, demasiado caro, pues entonces no es negocio. Funciona, pero como que para ellos. Entonces, siempre buscando como el camino más conveniente. Una forma de yo validar esta tesis es que ahora con el drone nos vamos a dar cuenta. Sauri, estamos aquí en el terreno, ¿verdad? Y vamos a comenzar a analizar con el drone cómo funciona la calle. Ahí están los parqueos. ¿Cómo funciona la otra? ¿Cómo son las intersecciones? Y yo entendiendo en el mercado de qué sufren, ellos sé dónde ponen mi dinero ahí. También veo que si toda la parte en el mercado es algo muy tradicional, yo tengo que hacer algo muy moderno para poder ser relevante, contratante, deseable. Una de las cosas que facilitan el nivel de deseabilidad es que lo nuevo llama mucho la atención. Aquí yo veo propiedad de casa, 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 casa. Son tradicionales. Todos los pueblos son así, van en proceso. Pero cuando yo soy el primero, es la oportunidad para yo crecer. Me gustan las esquinas porque tienen mucho tránsito. Mucho tránsito es igual a muchas posibilidades de clientes nuevos que se van a topar. Eso es publicidad gratis. Lo que tengo que hacer es cómodo y fácil acceso. Y dividir los locales en el tiempo. Saber que hay negocios que van a funcionar en la mañana, en la tarde, en la noche. Yo puedo cambiar como los chinos. Los chinos tienen apartamentos que se alquilan por tiempo. Se alquilan 12 horas. Lo alquilan en la mañana y la gente va y duerme igual. No duerme esa ciudad. Aquí pasa lo mismo. Aprovechar sus suelos y olvidarme de los otros. Todo esto se va. Porque lo que tengo allí no ha funcionado. Si lo dejo, pierdo dinero. Entonces, el valor que tiene esta propiedad no es lo muro. No, es el espacio de terreno. Y cómo incide eso en un negocio nuevo como este. Un negocio nuevo para la noche, un B2B para el mediodía y para la mañana. Que no exista en el mercado. Eso es muy bueno. Porque el mercado sufre de la pausa comercial. Entonces, por eso, así yo le explicaba lo de las satredillas. Si yo voy a hacer una camisa, tengo que ver si es para mujer o para hombre. Deportista gorda, chiquita o bajita. Vieja o niña o bebé. Y ahí yo voy encontrando la debilidad. Todos tienen la misma debilidad. Eso es buenísimo. Eso lo puedo hacer. Entonces, también lo puedo mezclar entre el drive-thru, que es algo muy innovador. La diagonal, con locales arriba y locales abajo. Hasta donde el ayuntamiento no permite y ante el bolsillo se pueda. Si yo analizo las calles, que hay ya esta, me doy cuenta de algo. Que cuando en una avenida veo las propiedades que hay en los lados. Veo que son propiedades pequeñas, no me pueden copiar. Porque para poder copiarme, tienen que juntar 3 o 4 propiedades de baratala y hacer parqueo. Entonces, en la medida que no me pueden clonar, porque no tienen capacidad de hacer parqueo. El que tiene los parqueos, el que tiene el drive-thru de esquina, el que tiene la condición que hace que el cliente compre, es Sauri. Y Sauri sin quererlo va a ser un monopolio. ¿Qué significa monopolio? Que todos los otros locales que ahí no están produciendo un peso, se van a querer a donde Sauri. Van a querer pagar dos veces tranquilos. Y lo que va a pasar es que estoy eliminando la competencia sin quererlo. Y me estoy jalando, los clientes solo van a venir. Solo. Porque eso es lo que hace el imán. Ellos sufren un mismo dolor. Los clientes no tienen cómo pararse. Y venden muy poco. Se agarran a vender poco. O sea, cuando tengo eso, lo hago en mi terreno, lo produzco. Pero es muy difícil de que me copien. Porque ¿cómo van a levantar esta casa y van a levantar esta? Como la esquina está muy contada. Es muy difícil. Como es tan difícil, mi negocio manipula esa información y yo me quedo vendiendo uno, dos, tres, cuatro décadas más. Porque lo entendí. El 90% de la gente que ve esto no va a entender eso. Está entendiendo porque lo está viviendo aquí, lo ve ahí. Entonces, en esta esquina, lo que estoy tratando de saber, en la medida que pueda colocar más parking house, el negocio va para arriba. En la medida que pueda colocar más su suelo, el negocio va para arriba. Y en la medida que yo pueda monopolizar, que no me puedan copiar, también va para arriba en el tiempo. No importa lo que yo haga, lo que necesito es que esto produzca solo. Sin que Sauri tenga que estar aquí pasando palanca. Cuando yo invierto, estoy buscando sacarle dos veces más o tres veces más de lo que el banco me daría. Y no lo debo en el banco. ¿Me entendió? Entonces, parte del proceso aquí, entender eso. Aquí al lado, esta gente, Sauri, si se me ponen débiles, le compro. Si se me ponen débiles, le compro. Porque voy a seguir con la fórmula. Esta gente nunca va a vender. Muy difícil porque ya son grandes. Pero aquí, eso por lo como tan fácil. Entonces, yo comienzo a hacer oferta al lado, antes de llevar un primer Picasso ahí. Porque si hago un primer Picasso aquí, pongo esto, ellos se van medio a beneficiar. Van a coger como que más valor. Entonces, desde ahora ofrezco. Mire, yo te voy a dar tanto. Saco un financiamiento en el banco, le doy un chin. Lo pago el pasito, lo voy a pagar con esta renta. Pero ya estoy anulando la competencia desde ahora. Entonces, lo que iba a hacer aquí, en la esquina, lo llevo a una escala más grande. O por lo menos a una segunda etapa después. Y lo que estoy también asegurando, entonces no va para arriba. Mi intención con esto es que el secreto está en la fórmula. En saber cómo hacen que corra solo, Saurio. Y la forma en que corra solo es en el mercado. Y el mercado aquí está muy clarísimo. Está muy claro. Ya lo vamos a ver en el drone. Vamos a hablarlo así, en estos lados. Yo doy por odio que los locales lo vamos a alinear al sol, al viento, al tamaño del bolsillo del cliente. Al tipo de negocio que sea más monopolizado aquí, que eso lo voy a hablar más para adelante. ¿Ok? Y que vamos a manejar un presupuesto básico. Aprovechando lo que nos permite el ayuntamiento aquí. Y el tipo de suelo y la altura. Eso es. Pregunta, Saurio. Yo hablo mucho, pero es para que tengan idea. No, no. Esa aclaración que me está haciendo, yo te he pasado. Está claro. Sí, sí. Está claro. ¿Verdad? Lo que pasa es que normalmente nos parábamos frente al terreno y en vez de ver el mercado, primero, lo que veíamos era cuánto cuesta el terreno. En vez de ver el mercado, primero, no íbamos dos pasos más para adelante. En vez de ver el mercado, decíamos, ah, pero cuántos locales caben. ¿Qué importa cuántos locales caben? ¿Y qué importa cuánto cuesta el terreno? Primero, ¿dónde está la oportunidad? Esa es la pregunta. El valor del terreno va a ser en función al tamaño de la oportunidad. Y el tamaño de la oportunidad va a ser en función de lo escaso que es la zona. Y lo escaso que es la zona va a ser en función a la debilidad que tiene para yo poder vender. Es sencillo, se ven muchas cosas, pero es sencillo. Entonces, ahora.